Siempre con la bendición del divino todopoderoso Seguimos conquistando los corazones Aquí, allá y en todo el Perú Con la voz y el encanto De nuestra bella luna de Ancas Tú ya la conoces Magali Rubaldo Y con traducciones musicales ¡Ajala! Como quisiera tener corazón de piedra Así no poder sentir tanto sufrimiento Como quisiera tener corazón de piedra Así no poder sentir tantos desengaños Porque el amor que te di murió para siempre Con tus traiciones, mi amor, tú lo has matado Porque el amor que te di murió para siempre Con tus traiciones, mi amor, tú lo has matado Expresa tus sentimientos, bella luna Mi corazón está endurecido de tantos desengaños ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? Permites tanto sufrimiento ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? Así es la vida Así es la vida Así es la vida Se sufre pero se aprende Magali No sufres, no llores Y encontrarás el amor verdadero Como quisiera tener corazón de piedra Así no poder sentir tanto sufrimiento Ay, vida, vida Como quisiera tener corazón de piedra Así no poder sentir tantos desengaños Ay, qué dolor Porque el amor que te di murió para siempre Con tus traiciones, mi amor, tú lo has matado Canta, canta Porque el amor que te di murió para siempre Con tus traiciones, mi amor, tú lo has matado Mamá Magali, rubando Como las aves quisiera hacer Volar aquí, volar allá Así poderme olvidar Las traiciones que me hiciste ¿Cómo, cómo dice? Como las aves quisiera hacer Volar aquí, volar allá Así poderme olvidar Las traiciones que me hiciste Ahora, ahora te quiero ver Radiante de alegría, muchachita ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Así, abajito, abajito, redondito, redondito, mami! ¡Así, así, así me gusta chiquita! ¡Hey! ¿Y dónde están los cerveceros, los más cheleros? ¡Como dicen los antachinos! ¡Upiacuyashun! ¡Upiacuyashun! ¡Vaso lleno, vaso lleno! ¡La llanpita, la llanpita! ¡Como bailan! Winter, Salinas y Upanqui ¡La familia Guayanay Vázquez! ¡Gosa, goza! ¡Así, Walter Guayanay! ¡Voto Guayanay! ¡Joel Guayanay! ¡Como ellos no hay! ¡ÉXITOS! ¡ÉXITOS! ¡FUTUROS!